Las fuerzas que se asocian para el bien no se suman, se multiplican. Y tomando prestadas estas palabras de Concepción Arenal, Imagen Magazine quiere describir perfectamente lo que va a suceder hoy en este lugar. Seremos testigos de un almuerzo de beneficencia al que deben asistir alrededor de 500 filántropos con el objetivo de ayudar a los niños que están recibiendo tratamiento en el Children Hospital. ¡Ya comenzamos! Estamos haciendo la diferencia en la vida de niños que están enfermos, que están en el hospital todos los días y no pueden hacer una vida normal. Y con lo que nosotros hacemos, pues los ayudamos un poquito a pasar ese tiempo con un poco mejor de calidad de vida. Si no fuera para Jackson, no sé qué hubiera sucedido a mi hija. Entonces, yo digo, Beyond Grateful no lo describa. Así que espero que podamos ganar dinero y ayudar a los otros niños. El ver la risa de un niño para mí es lo más importante del mundo. El ver a un niño sonreír, ese es nuestro futuro. Y un niño sonriendo, nos hace felices a todos. Yo sé que el Hospital Holtz da el mejor tratamiento habido y por haber, pero se necesitan fondos, se necesita dinero y por eso se necesita recaudarlo. Este tipo de eventos es donde más hay que apoyarlos porque son los que no reciben ayuda de ninguna manera privada, sino todo es voluntario, todo es a través de donaciones y eso es lo más bonito. Le mando un saludo a Imagen Miami, gracias por estar aquí. Y desde aquí, con tan buen ejemplo, te decimos que por favor, siempre que puedas ayudar a alguien, lo hagas. Nos vemos en la próxima. Imagen Magazine, se les quiere de gratis. Gracias.